La Villa Nautilus Beach está situada a solo 20 metros de la playa, en la exclusiva zona residencial de Playa Car, en Playa de Carmen. También dispone de piscina al aire libre, solarium y zona de barbacoa. Las habitaciones, modernas y luminosas, cuentan con televisión de pantalla, plana, portable con canales de pago, vestidor y baño privado con secador de pelo. Algunas incluyen sofá y balcón con vistas al jardín. En Playa de Carmen encontrará una gran variedad de restaurantes, bares, bistros y discotecas. El establecimiento se encuentra a solo 5 minutos en coche de la animada 5ª avenida. Además, el alojamiento ofrece excursiones en barco para pescar o hacer submarinismo gracias a su ubicación en la hermosa playa del Caribe Mexicano. Hay un campo de golf a solo 5 minutos en coche. La Villa Nautilus Beach también cuenta con salón compartido, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Además, también está disponible para eventos familiares, bodas, despedidas de solteros y lunas de miel. La Villa se encuentra a 9 minutos en coche del famoso Mamitas Beach Club, a 900 metros de la Estación Internacional de Autobús Cesado, a una hora en coche del yacimiento arqueológico de Tulumi y a 15 minutos en coche del Parque Eco-Arqueológico Skaret. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.